Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí en nuestra secuencia Zona Franca. Estamos en el mes del ambiente. Yo me presento, soy Beruzka Uchofen, trabajo aquí en la asociación Ferre y Corp. Y el día de hoy vamos a abordar un tema bien importante. Como saben, estamos en el mes del ambiente y hoy estamos en nuestro penúltimo evento en vivo. Vamos a hablar sobre nuestro planeta, nuestra salud. Vamos a tener una gran invitada para que nos cuente un poquito más al respecto. Pero bueno, contarles además que ya estamos preparando el siguiente mes de noviembre con una temática buenísima. Mañana se los vamos a develar, así que no se puedan perder nuestro evento de mañana. Mañana estamos cerrando la semana con una zona franca para hablar sobre hogares ecosostenibles. Vamos a aprender a tener un hogar ecosostenible de manera fácil. Va a estar con nosotros Cecilia Martínez. Y bueno, también nos cerramos el mes con este tema también bastante importante que es impactos positivos en el ambiente desde tu rol profesional. Así que no se lo pueden perder. Con eso terminamos el mes del ambiente y estamos dándole la bienvenida a un nuevo tema en la asociación. Nosotros tenemos ya 25 años creciendo contigo. Llegamos cada mes a través de nuestros talleres, nuestros webinars, ya pronto en la presencialidad también, a nivel nacional. Siempre estamos seguros de que lo que hacemos es de un gran aporte para el desarrollo profesional y personal de ustedes. Bueno, voy a presentar a mi invitada el día de hoy. Por favor, nos gustaría que nos puedan escribir en el chat de qué ciudad se conectan, de qué universidad, de qué instituto. Coméntenos, por favor, si han estado en más eventos del mes del ambiente. ¿Cuál les ha gustado más? Compártanos, por favor, en el chat. Nosotros los vamos a leer. Hoy vamos a abordar el tema de nuestro planeta y nuestro salud. Y es para mí todo un gusto darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Evelyn Melgar. Es egresada en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina con especialización en gestión ambiental estratégica. Realizó estudios en la Universitat Furbonderkultur Austria. Cuenta con seis años de experiencia en gestión ambiental y diseño de proyectos de mitigación de cambio climático. Es emprendedora ambiental, cofundadora de la consultora Mangle y la consultora Uka Sky. Ha participado como conferencista en eventos a nivel nacional y tuvo la oportunidad de formar parte de la delegación peruana de la COP25 en Madrid. Actualmente se desempeña como gerente general de la consultora Mangle. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Evelyn. Bienvenida a este espacio de la asociación Ferreico. Hola, Beruska. Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá con ustedes. Y nosotros más felices vamos a aprender un poquito más sobre este tema, así que dejamos en las pantallas. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Beruska. Felicidades a toda la asociación. Me parece muy bonito el rol que hacen. He estado averiguando acerca del trabajo que hacen y, bueno, mis más sinceras felicitaciones a ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me apasiona mucho, que es nuestro planeta, nuestra salud. Yo tengo la oportunidad de venir trabajando temas ambientales ya hace un buen tiempo. Estudié ingeniería ambiental en la Universidad Agraria de la Molina. Y cuando me comentaron acerca de, cuando me invitaron a dar esta exposición, yo me preguntaba a mí misma y decía, wow, ¿qué tan interesante es dar un espacio para hablar acerca de cómo es que nuestro planeta se relaciona, nuestro planeta se puede relacionar con nuestra salud, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de cuidado del ambiente, nosotros le damos un enfoque muchas veces de ser empático, de pensar en las otras personas, de de alguna forma darnos cuenta que no estamos solos en el mundo y ver que verdaderamente tenemos un impacto, el impacto que generamos a los demás, ¿no? Sin embargo, también es interesante poder evaluar que, de alguna forma, la relación que tenemos con el planeta es una relación mucho más cercana de lo que nosotros creemos, ¿no? Nosotros todos los días utilizamos recursos, todos los días generamos impactos y, por ende, nuestra salud también está involucrada, ¿no? Muchas veces cuando nosotros nos preguntamos a nosotros mismos o hablamos entre todos, creo que todos coincidimos con que cuidar nuestra salud es importante, ¿no? Si alguien te pregunta, oye, ¿tú crees que cuidar tu salud es importante? Muchos dirán, sí, claro, creo que es importante, ¿no? Y si les preguntamos, ahí habrá un grupo, ¿no? Pero si les preguntamos si hacen algo para cuidar su salud, ahí el grupo se reduce un poco más. Y si preguntamos si además de cuidar su salud hacen algo para cuidar el planeta, es probable que el grupo sea un poco más pequeño, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación el día de hoy básicamente es poder explicarles cómo es que nuestra salud está conectada con el planeta desde un punto de vista de alguien que ha, digamos, que ha trabajado este tema como lo hago yo. Llevo mucho tiempo hablando de esto con personas en diferentes ámbitos, diferentes sectores, pero verdaderamente todo lo que nosotros hacemos, a todo nivel somos personas, ¿no? Más allá de los cargos que tengamos o los roles que desempeñemos en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, somos personas y tenemos una necesidad primaria de mantener bien nuestra salud. Entonces, el día de hoy lo que yo les voy a hablar es cuál es la relación entre la salud y el planeta. Y, bueno, les cuento que me gustaría empezar esta exposición con una pequeña historia, porque en realidad esta pregunta para mí es un poco más profunda. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que cuando yo era más joven, cuando estaba en el colegio, yo no era muy consciente de la problemática ambiental. O sea, no era una persona que era, no era de pronto, estaba en tercero y secundaria. Siempre lo recuerdo que cuando me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? O ¿a qué te vas a dedicar? La verdad yo estaba perdida. Cambiaba de, cambiaba cada semana. Un día quería ser arquitecta, luego quería ser chef, pero nunca cocino. También quería ser decoradora de interiores. Después quería ser, dedicarme a los negocios. Entonces, la verdad es de que no tenía netamente una razón de ser o un propósito que me llevara a poder, digamos, elegir una carrera rápidamente. Pero lo que les quiero contar hoy es cómo es que yo decidí, de alguna forma, estudiar ingeniería ambiental. Yo les comento que soy de Huancayo. Soy huancaina. Nací en Huancayo, pero luego me vine a vivir a Lima por la universidad. Pero cuando yo estaba en el colegio, yo vivía en Huancayo. Huancayo tiene tres distritos. Uno que es Huancayo, El Tambo y creo que por acá está Chilca. Huancayo está el centro. Entonces, yo vivía como que en el centro de Huancayo. Pero mi colegio estaba en El Tambo. Entonces, yo para poder ir a mi colegio tenía que, yo iba caminando, la mayor de las veces siempre iba caminando a mi colegio de ida y de vuelta. Entonces, yo todos los días caminaba desde mi casa hasta el colegio, de colegio a mi casa. Entonces, cuando yo estaba en tercera secundaria, yo estudié en ese colegio solamente desde secundaria. O sea, entonces, más o menos estudié en el colegio unos tres años. Iba de lunes a viernes, a veces iba sábados, pero principalmente de lunes a viernes. Así que, en promedio, habré recorrido esta ruta de mi casa al colegio unas 1.080 veces, digamos. Y había algo que yo tenía que hacer para llegar a mi colegio, que era pasar a través de un río. O sea, obviamente es una ciudad, no es que yo haya tenido que cruzar el río de una forma, no. O sea, era una ciudad, era un puente. Hay una zona que se llama Bajada del Tambo. Y por abajo pasó un puente, ¿no? Y algo que yo me di cuenta, o sea, que cuando yo pasaba por ahí, en algún momento percibí que el río a veces venía de colores. Y es algo como que en el momento me llamaba la atención, ¿no? A veces el río estaba verde, a veces el río estaba rojo. Y, de todas formas, el río tenía un aspecto feo, ¿no? No era que yo, de pronto yo pasaba y decía, voy a ver el río, qué bonito. No, o sea, el río verdaderamente tenía un aspecto que no era bonito, ¿no? Entonces, digamos que se convirtió parte de mi paisaje, del día a día. Y como las cosas que vemos día a día, a veces se vuelve parte del paisaje y uno empieza como a ignorarlos, de alguna forma, ¿no? Es como que se vuelve parte del paisaje y uno deja, de alguna forma, de cuestionarse, ¿no? Porque no es natural tener un río que a veces viene verde, a veces viene rojo, o que está oliendo mal, ¿no? Y bueno, ese río, ese río Chulcas, está ubicado en Huancayo. Es un río que delimita, que separa el distrito de Huancayo y el Tambo. Es la subcuenca de la que es parte que desemboca en el río Mantaro. Y además, dentro de ella se encuentran las fuentes para el servicio de agua potable de Huancayo. ¿Y qué pasó? Les comento algo que, por ejemplo, yo era muy, yo en el colegio era muy pegada a mi hermana. Era esa hermana menor que siempre está detrás de la hermana mayor. Y en el salón de mi hermana había un estudiante de intercambio, que es un chico que vino desde Tailandia. Y recuerdo que cuando él vino, llegó un momento en el que creo que tenía una clase de ciencia, tecnología y ambiente, que es el curso. Me parece que ese es el curso que se tiene del curso. Más o menos ese es el curso, pero en general va cambiando, ¿no? Y recuerdo, ni siquiera recuerdo su nombre, la verdad, no recuerdo bien, pero algo que me contó mi hermana, que fue durante una clase, él como que cuestionó mucho que nosotros permitamos que el río esté tan contaminado, que es algo que es increíble, ¿no? Que nosotros tengamos un río que esté tan contaminado y que pase tan cerca a nosotros, tan cerca a las ciudades. Incluso lo dijo de una forma muy fuerte, ¿no? Y recuerdo que cuando mi hermana me contó, por mi mente pasaron varias cosas, ¿no? La primera era de cómo es que viene alguien de afuera y ve algo que normalmente, o sea, que digamos que nosotros ya lo habíamos normalizado, ¿no? Que ya era parte, digamos, de nuestro paisaje. Y después pensé nuevamente, he recorrido este camino unas 1.080 veces, creo, y en ningún momento me detuve a mí misma y pensé, oye, ¿por qué el río está así, no? O qué puedo hacer yo al respecto, ¿no? Entonces, luego ya averiguando, entendí un poco mejor cuál era la problemática del río. Es que en Huancayo había unas fábricas que producían, había unas fábricas textiles que cuando tenían afluentes o usaban tintes, estos iban directamente al río, por eso es que el río venía de colores. Y algo que también me llamó muchísimo la atención fue cuando yo hablé con mi papá, y mi papá me contó, no, hace años, o sea, no muchos, cuando él era pequeño, en ese río había truchas, o sea, había posibilidad de ir a nadar inclusive, ¿no? Bueno, no sé si nadar, pero había la posibilidad de acercarse un poco más al río, ¿no? Ahora era una imagen muy fea. Entonces, en ese momento me empecé a cuestionar y dije, wow, verdaderamente ya no lo hacemos, o sea, ya no nos acercamos al río porque sabemos que tiene un riesgo a mi salud. O sea, si yo veo agua sucia, no me voy a acercar porque sé que tengo un riesgo a mi salud, me puedo dar una infección, me puede salir algo en la piel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos lo máximo posible del río y digamos que ya se convierte en un río feo, digamos que no lo queremos tocar, ¿no? Entonces, para mí ese fue como un momento muy importante porque fue algo muy puntual, pero que a la vez me ayudó a encontrar un propósito, ¿no? A poder entender que verdaderamente hay muchas cosas que solucionar y no las vamos a solucionar si simplemente nos alejamos del problema, sino más bien haciéndonos parte y pudiendo aprender más para poder solucionar. Entonces, quizás cuando nosotros hablamos de contaminación del agua, a la mente nos vienen imágenes de la basura que a veces llega al agua, lamentablemente hay personas que cuando van a la playa dejan todo sucio y finalmente todo se va al mar, pero existen otras formas de contaminación que son también muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, la descarga de aguas hervidas, hay ciudades, hay lugares en Lima inclusive donde los efluentes llegan directamente al río, también las fábricas desechan químicos que finalmente llegan al río, la agricultura, ¿no? Nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, si vamos a sembrar, nosotros utilizamos algunos componentes para que la tierra sea más fértil, para evitar que vengan plagas, y una vez que nosotros regamos, esa agua que queda del riego lleva consigo esos materiales que finalmente llegan a los ríos y también el aumento de sustancias químicas, orgánicas, sintéticas y lo que conocemos como lluvia ácida, ¿no? Entonces, verdaderamente existe toda una serie de motivos por los cuales uno podría encontrar un río contaminado y no necesariamente va a ser la más visible, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a tener la oportunidad de ver un río y entender que está contaminado, porque muchas veces la contaminación la vemos si es que vemos residuos, si es que vemos que en sus orillas hay basura, o por ejemplo, si es que, como en mi caso, que yo veía el río literalmente de otro color, ¿no? Que era algo bastante impactante, ¿no? Entonces, la pregunta es si la contaminación del río afecta a mi salud. Y si lo ves como en un punto muy concreto, yo pasaba por ahí muchas veces, pero nunca me acercaba. Entonces, era un poco difícil para mí entender si es que verdaderamente esa contaminación del río podría afectarme a mí personalmente, ¿no? Porque tengo la posibilidad de... No tengo la necesidad de acercarme. Pero aquí hay unos datos que me parece muy importante poder compartir con ustedes. Que a nivel mundial, por lo menos 2 billones de personas usan agua contaminada con materia fecal. ¿Qué quiere decir? Que a nivel mundial, para algunas personas no es una opción. No es un tema de que pueden decidir acercarse o no al agua contaminada, sino más bien que el agua es su fuente de vida, es su fuente de recursos, es de donde obtiene su alimentación, de donde tiene... Y no siempre el agua cumple con la calidad que necesitaría, ¿no? Entonces, a nivel mundial tenemos este dato de la World Health Organization, en inglés. Y también una cosa que me llamó mucho la atención es poder entender qué relación tiene que nosotros consumamos agua contaminada. No podríamos creer de que, bueno, el consumo continuo claramente debe tener un impacto en nosotros. No puede ser, por ejemplo, infecciones, entre otros, ¿no? Y del mismo modo, la World Health Organization dice que anualmente 829.000 personas mueren por enfermedades estomacales causadas por tomar agua contaminada. ¿Por qué? Porque no pueden lavarse las manos y no pueden asiarse. Entonces, verdaderamente estamos hablando de que sí existe una relación real entre la contaminación y el impacto que nosotros podemos obtener, que nosotros recibimos a nuestra salud, ¿no? Luego, un estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua en el 2016 demostró que 129 de las 159 cuencas hídricas del país están contaminadas y ponen en riesgo la salud de la población. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez nuestras fuentes de agua son más y más vulnerables a la contaminación. Esto debe ser una llamada de atención para nosotros a entender qué es lo que estamos haciendo mal como personas, ¿no? Para permitir esto, ¿no? Ahora, muchas veces el impacto que nosotros tengamos en nuestra salud va a ser diferenciado según las posibilidades que tengamos de acceder a una fuente de agua limpia, ¿no? Entonces, tenemos ahí también un factor que nos da a entender que verdaderamente el impacto en la salud que tengamos no va a agravarse si es que además las personas viven en condiciones de pobreza o viven en condiciones en las que no cuentan con los servicios básicos, ¿no? Entonces, ¿la contaminación del agua afecta mi salud? Sí, claro que sí, porque ya vemos que 129 de las 159 cuencas hídricas del país están contaminadas y ponen en riesgo la salud de la población. Pero además, las personas que son más vulnerables todavía son quienes van a verse aún más, como dice la palabra, van a ser mucho más vulnerables a que este impacto, esta mala calidad del agua tenga una relación directa con su salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, digamos, no? Entonces, ponerlo en nuestra parte para evitar la contaminación de fuentes de agua. Una parte del problema es evitar tirar basura de los ríos y el océano, no contaminar directamente con efluentes de fábricas. También, pero hay una parte muy importante que es, los efluentes son el agua sucia que termina en nuestras actividades, ¿no? Entonces, cuando yo giro la palanca del inodoro, eso que libera es un efluente. Si yo soy una empresa y utilizo, por ejemplo, el agua para lavar mis vehículos, eso que sale es un efluente. Si yo, no sé, produzco cuero o hago algún tipo de proceso que necesita agua, todo el lavado, toda esa agua llena de materia orgánica, es un efluente. Si yo uso, por ejemplo, agua para, si tengo un proceso en el cual tengo que usar agua para bajar la temperatura, voy a usar agua y esa agua caliente también es un efluente. Ahora, esos efluentes no deben llegar directamente al cuerpo de agua, ¿no? Entonces, los motivos son bastante lógicos, porque imagínense que yo soy un pescadito que estoy nadando y de pronto me llega agua que está en estado de ebullición, o sea, está a una temperatura sumamente alta. Yo no voy a poder sobrevivir a ese cambio de temperatura. Del mismo modo, si es que yo me alimento indistintamente, han visto los pescaditos, solamente abren su boquita y se alimentan. Pero, ¿qué pasa si es que yo tengo sustancias extrañas? ¿Qué posibilidad van a tener ellos de diferenciar una de otra? Va a ser muy poca, ¿no? Entonces, esos efluentes no deben llegar al agua. Entonces, una parte muy importante es que nosotros, al momento de elegir a nuestras autoridades, podamos exigir que existe infraestructura para evitar estos problemas, ¿no? Que haya una acción concreta, una acción concreta que nos permita saber, ok, todos los efluentes se van a seguir generando, pero debe haber una infraestructura que ayude a retirar todas esas sustancias químicas, a eliminar estos contaminantes, esta materia orgánica, también eliminar todo, por ejemplo, si es que la temperatura es muy alta, que la temperatura sea una temperatura que al llegar al río no va a hacer daño a los seres vivos, ¿no? Entonces, básicamente todo parte de poder entender cuál es la, o sea, poder aumentar la conciencia ambiental a través de la educación ambiental. Inclusive creo que esta es la semana o el día de la educación ambiental, lo cual hace que también reflexionemos, ¿no? Cuando nosotros tomemos decisiones en relación a qué esperamos de nuestros gobernantes, es también que nosotros pongamos en la mesa estas peticiones, pongamos en la mesa estas peticiones y entendamos que cuidar las fuentes de agua significa no solamente cuidar la naturaleza como tal, sino también cuidarnos a nosotros mismos. Por mi parte, les comento un poco esto que les cuento, este hecho de darme cuenta de que yo había estado muy cerca a un hecho de contaminación bastante importante y que por mucho tiempo no le había prestado atención. Entonces me hizo preguntarme verdaderamente cuáles son mis prioridades, cuál es mi propósito como persona. En ese momento, obviamente en el colegio no necesariamente uno está pensando, según es adolescente, está pensando en todo. Y yo me pregunté, bueno, ¿en qué he estado pensando todo este tiempo? Y bueno, no. Pero lo que sí me cambió mucho fue entender el rol que tenemos y la importancia que tenemos nosotros para generar cambios, ¿no? Ese fue el momento en el que yo decidí, bueno, quiero estudiar algo relacionado al ambiente, no sé bien qué carrera existe, no sé cuáles son las opciones. Y muchos de ustedes son estudiantes, probablemente ya han elegido una carrera o si están a punto de elegir una carrera. Algo que yo buscaba mucho era encontrar un propósito, ¿no? Porque dar toda esta energía, todas las habilidades que tengo a un propósito me hacía sentir muy bien. Entonces, primero pensaba que, bueno, voy a estudiar arquitectura para hacer como que edificios ecológicos y luego finalmente terminé estudiando ingeniería ambiental, que es una carrera que amo mucho. Me gusta mucho mi carrera y me siento muy feliz de haberla elegido porque me ha llevado a poder entender muchas problemáticas y poder, de alguna forma, encontrar esas posibilidades que tenemos de generar cambios. En realidad, generar cambios no es fácil. En mi experiencia, he visto que cuando nosotros empezamos a desglosar el problema, salen más problemas y más problemas. Recuerdo hace poco, hace más o menos dos años, que viajé al lago, tuve la suerte de hacer un recorrido por el lago Titicaca. Y fue muy impactante porque pude conocer lo hermoso que es el lago, para empezar, porque es un ecosistema hermoso. Y pude conocer un poco también acerca del tratamiento de los efluentes que se tiene allá. Y recuerdo que me comentaban que hay una planta de tratamiento que actualmente no está funcionando, que ya ha sobrepasado su capacidad. Y, por tanto, gran parte de los efluentes van directamente al lago sin ningún tipo de tratamiento. Y cuando uno empieza a preguntar, dice, ¿pero por qué sucede esto? Entonces, te empiezan a contar la historia de todas las trabas que existen a nivel administrativo, a nivel económico, cuál es el impacto que existe en el lago. Y me pongo a pensar y digo, sí, verdaderamente hay mucho que hacer. Hay muchos, muchos problemas. Si no lo va a hacer solo una persona, tiene que ser un grupo de personas que esté verdaderamente comprometida y que entiendan la gravedad de lo que estamos viviendo. Entonces, con eso yo entendí que es muy importante el rol individual que tenemos y lo que esperamos lograr en el mundo. Y, bueno, fue así que yo decidí estudiar ingeniería ambiental. Tuve la oportunidad de formar una empresa. Y, de hecho, para mí, el momento en que decidí fundar Mangle... Disculpenme un segundito. Creo que ahí... Ya. Disculpenme, por favor, un minutito nada más. Creo que están tocando la puerta. Disculpenme por la interrupción. Bueno, pero como les decía, en este caso yo entendí cuando decidí fundar Mangle era que para cuidar el ambiente se requiere no necesariamente una transformación. Bueno, se requiere una transformación total, pero también se requiere la suma de muchos actos individuales, decisiones individuales, esfuerzos individuales y compromiso de muchas personas. Entonces, eso para mí fue verdaderamente una motivación porque me ayudó a entender de que lo que yo quería hacer y mi propósito era generar cambios reales y duraderos. Entonces, lo que nosotros hacemos con las empresas es poder motivarlas y también las organizaciones, todas las organizaciones, a que entiendan cuál es su relación con el ambiente y que puedan identificar qué cambios podemos hacer de forma duradera, de forma, digamos, de forma real, de forma efectiva para que verdaderamente podamos reducir nuestro impacto, ¿no? Luego, bueno, y la pregunta es, seguro se estarán preguntando qué pasó con el río Xulcas y la verdad es de que a la fecha la contaminación del río Xulcas sigue siendo un problema ambiental en Huancayo. Existen proyectos de diferentes universidades que buscan la recuperación ecológica, ambiental y social y también, digamos, se ha vuelto un caso de estudio para diferentes, para fines científicos, ¿no? Porque verdaderamente es un reto poder recuperar un río, ¿no? Es un ecosistema que ha sido dañado por mucho tiempo y actualmente todavía la contaminación del río Xulcas sigue siendo un problema ambiental, ¿no? Otra cosa importante también es de que cuando venimos de un proceso de elecciones recientemente y la verdad es que en el marco de las conversaciones que hubo, los criterios, las entrevistas que se tenían a los candidatos, lo que yo pude ver es de que no necesariamente gira alrededor de cuidar los recursos hídricos, no es como un tema más y lo ideal sería que si nosotros lo ponemos en la mesa se convierta también en una prioridad para nuestros gobernantes. Ahora, puede parecer un poco desesperanzador, pero algo que me parece muy bonito es que yo cada vez veo más iniciativas de limpiezas del río, hay estudiantes de diferentes áreas que van, que hacen limpiezas, que buscan cómo mejorar la calidad del río desde sus posibilidades, ¿no? No podemos, probablemente como personas, no podemos decir, oye, vamos a construir una planta de tratamiento de efluentes, pero lo que sí podemos hacer es ir y limpiar el río, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de iniciativas dicen mucho y hablan mucho de lo que yo les comentaba al inicio, ¿no? Ni yo, cualquier persona que ve un río contaminado lo que prefiere es alejarse lo más posible de ese río, pero hay personas que verdaderamente son una motivación porque se ponen toda la protección que necesitan, pero aún así se acercan al río y limpiándolo, entendiendo que conlleva su contaminación están haciendo mucho, ¿no? Como les decía, la apatía es el mayor enemigo del medio ambiente y cuidar el ambiente de alguna forma es cuidarnos a nosotros mismos y la idea, bueno, y el mensaje que les quiero compartir ahora es básicamente de que donde estén ustedes ya pueden generar un cambio, ¿no? Como les dije, nuestro impacto individual en el ambiente es real. Entonces, así como nosotros queremos generar cambios y esperamos cambios en otros niveles, tanto en nuestros gobernantes, en las empresas, medianas, grandes, pequeñas, es momento también que nos cuestionemos a nosotros mismos y digamos, ok, ¿cómo voy a encontrar esa forma de cuidarme a mí misma, cuidar el ambiente y también cuidarme a mí misma? Entonces, hay muchas maneras alimentándome de forma más sana, evitarlos, por ejemplo, evitar los envases descartables, también poder ver la forma de caminar en vez de tomar carro, en vez de tomar un micro, tener una bicicleta, hay muchas formas en las que ustedes pueden generar mucho impacto a través de sus decisiones individuales, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi presentación, espero que les haya gustado, ha sido muy bonito poder compartir mi experiencia con ustedes y de hecho, muchas gracias por la invitación y nada más, muchísimas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Nelly, gracias por compartirnos estas reflexiones, qué interesante la historia que nos has contado del río Enchulcas, a mí me llama mucho la atención, quisiera que nos cuentes un poquito más sobre Mangle. Claro, muchas gracias, Viruzka, bueno, nosotros como Mangle lo que buscamos es asesorar a las organizaciones, nos llamamos Mangle con alusión al ecosistema del manglar, porque el ecosistema del manglar es un ecosistema que funciona en equilibrio y que brinda un, que de alguna forma contribuye positivamente a su alrededor. Los manglares descontaminan el agua, capturan CO2 y lo que nosotros queremos de alguna forma es llevar esto a las empresas para que las empresas también contribuyan positivamente al ambiente, que se conviertan en ecosistemas, por así decirlo, que contribuyan al ambiente y que permitan, identifiquen cuáles son sus impactos y que hagan todo lo posible para reducirlos, pero a la vez también contribuyan a solucionar la problemática de la que son parte. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos, lo que buscamos son justamente generar cambios reales y duraderos, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos una propuesta, lo que nosotros buscamos es uno, que sea una propuesta viable, que sea medible, que sea real, no como una propuesta que de pronto es muy grande pero no va a poder ejecutarse, sino más bien una propuesta que tenga un impacto y que podamos justamente generar cambios y motivar a otras personas que lo hagan, porque cuando uno, por ejemplo, ahorra o ahorra energía, también ahorra recursos, ¿no? Entonces, que vean que cuidar el ambiente no es solamente un esfuerzo, sino también hay un beneficio para las empresas. Exacto, y esa empresa me gustó, no cuidar el ambiente es cuidarme a mí misma, también o a mí misma, y cuidarme a mí mismo es también cuidar el planeta, porque a veces pensamos que son acciones externas, pero también haciendo acciones por mí, por mi salud, estoy contribuyendo a algo. Por ejemplo, lo que tú decías, ir caminando, desgustar el auto, que me estoy cuidando a mí porque estoy haciendo ejercicios, que también estoy cuidando el planeta. Sí. Nos cuesta mucho esa relación todavía, ¿no? Pensamos que son acciones externas, como si nosotros fuéramos antes lejanos a la naturaleza, y nosotros también somos parte de la naturaleza como seres humanos. Claro, y sobre todo darnos cuenta que estamos en contacto todo el tiempo, ¿no? Por más de que estemos en nuestras casas, que estemos en nuestras oficinas o en nuestras universidades, en realidad estamos en contacto todo el tiempo, ¿no? Hay mucha investigación en relación a la calidad del aire en Lima. Sabemos que Lima es una de las ciudades con peor calidad de aire a nivel de Latinoamérica. Entonces, todo el día estamos respirando, todos, todos los que estamos acá, si estamos en Lima, estamos respirando todos los días. Entonces, de alguna forma, sí tiene un impacto real en nuestro día a día, y es importante que nos preguntemos qué se está haciendo para que el aire que yo respiro, el aire que respira mi familia, cada vez esté menos contaminado, ¿no? Entonces, hay un compromiso, hay una necesidad, y como les decía antes, ¿no? Muchas veces hablamos que yo cuido mi salud por un tema de amor propio, de pronto, pero cuando hablamos de cuidar el ambiente, pensamos que estamos haciéndolo solo por los demás, o como un fin altruista, pero verdaderamente también es una forma de amor propio, porque estás pensando en vivir en un ambiente mejor para ti y para las personas que quieres, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que identifiquemos maneras en las que podemos cuidar a nosotros mismos, cuidar el planeta, como por ejemplo usar una bicicleta, ir caminando a algún lugar en vez de tomar un carro, no pedir bolsas, entonces, hay muchos cambios que actualmente están como que muy hablados, que se escucha, que se sabe que se están haciendo y creo que son muy importantes, o sea, esos cambios pequeños que podemos pensar, pero ¿qué va a afectar que yo tenga una bolsa frente a las bolsas que usa todo el mundo? Yo creo que sí, o sea, tiene mucho impacto, o sea, verdaderamente no hay que desestimar el impacto que tenemos, porque en verdad marca la diferencia, o sea, marca un espacio para dar un siguiente paso, incluso las personas que te rodean, o sea, las personas que te rodean van a entender eso, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, por ejemplo, nosotros tenemos un evento que es el Corzo, que es súper, un súper evento, cada facultad tiene su espacio y recuerdo que la presidenta de mi federado dijo, hay que limpiar todo, o sea, hay que limpiar todo antes de irnos y todos los espacios, todos los otros espacios estaban súper sucios y nosotros limpiamos, ¿no? Y recuerdo que nos tomamos una foto y publicamos y generó mucho impacto, incluso ahora ya es obligatorio limpiar tu lugar, o sea, ya no es un tema opcional, sino que incluso es parte de las bases del concurso, o sea, que te tienes que ir y tienes que dejar tu espacio limpio, ¿no? Y recuerdo que esa vez, yo soy de la Facultad de Ciencias y no ganamos nada, perdimos la gincana, perdimos deportes, perdimos todo, pero al menos nos sentíamos bien porque nos habían reconocido por eso, ¿no? Dijimos ya, bueno, al menos los más limpios. Y qué importante, ¿no? Porque tú nos mencionabas algunas estadísticas en relación a la salud física, pero también hay impactos en la salud mental, ¿no? Eso de, por ejemplo, ver el espacio limpio, pues, genera un impacto en la mente también a encontrarte en un espacio sucio, desordenado, con mal olor, también va generando impactos en la salud mental, ¿no? Claro, o sea, creo que está sumamente ligado, o sea, cuando hablamos de salud mental, ¿qué es lo que percibimos o sea, diariamente, ¿no? Entonces, imagínense que yo, no sé, pues, yo tenía una casa junto al río, para poner un ejemplo, y poco a poco cada vez está más contaminada, entonces mi casa, que antes era un espacio que yo disfrutaba, poco a poco se va a convirtir en un espacio que no me gusta, un espacio susto, un espacio que por ahí ya no voy a tener tanta alegría de estar ahí, ¿no? Entonces, definitivamente hay un impacto en nosotros mismos, ¿no? En salir y ver una ciudad totalmente contaminada, llegar a nuestros espacios, o sea, no creo que la motivación verdaderamente pueda ser la misma, porque ya estamos viviendo lo que es. Y también, muy importante, algo que, es que muchas veces este tipo de noticias, ¿no? O sea, hay personas que muchas veces dicen, bueno, como que escucho acerca del cuidado del ambiente y escucho tantas noticias malas que llega un punto en el que también puede afectar mi salud mental, puede ser que un tipo de ansiedad me genera preocupación y finalmente eso me va a llevar a estar en una mala condición emocional. Entonces, es muy difícil a veces para las personas que hablamos de cuidar el ambiente, cuando queremos decir, miren, va a pasar esto y lo otro y lo otro, y si no hacemos esto, va a pasar esto y lo otro y lo otro, no caer también en que, por lo pronto, hay personas que son mucho más sensibles a las noticias malas, que de pronto puedan sentirse vulneradas o sentir algún tipo de malestar, ¿no? Entonces, algo que les puedo decir es de que también hay noticias buenas, también hay personas que están haciendo cosas muy bonitas, como las personas que van y que limpian el río, como las nuevas empresas que están saliendo donde ya no consideran ningún tipo de plástico, por ejemplo, hay experiencias muy bonitas que nos dan más esperanza, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay mucho por hacer, si es que por ahí tú eres una de esas personas que siente que las ideas malas pueden ser muy abrumadoras para ti, probablemente identifica espacios donde puedas sentir más noticias positivas y puedas ver que verdaderamente sí estamos ante que las noticias malas nos motivan a la acción, pero que no nos inhabiliten, digamos, que nos permita decir, bueno, he visto que está todo esto mal, pero bueno, por ahora me voy a enfocar en lo positivo, en las personas que están haciendo cosas, en esas personas que nos motivan a seguir avanzando, Entonces, creo que encontrar un espacio así puede ser muy positivo para seguir actuando en pro de cuidar el ambiente y no descuidar nuestra propia salud mental. Claro. ¿Y tú crees que es necesario una gran cantidad de inversión de dinero como para poder hacer realidad esto? Ya no recuerdo qué países, creo que es en Noruega, el primer país que todo su transporte público es eléctrico, ya no tiene más combustibles, es el primer país en declararse libre de esta contaminación. Claro, uno dice, bueno, nosotros, ah, llegaríamos a ver que es perdió, necesitaríamos mucho dinero, como que lo vemos lejano, ¿no? Como que lo vemos es necesario tener mucho dinero como para empezar a hacer cambios, a veces, no sé, el comer saludable, que a veces es más caro de comer chatarra, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que está involucrado su bolsillo también, de hacer, convertirse en una persona más psicológica y más sostenible o lo que fuera, probablemente es más caro. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Tú crees que es este fin? ¿Cómo hacemos? Sí, bueno, verdaderamente has tocado un tema súper interesante. Yo creo que sí, o sea, la desigualdad es un componente que es parte de todas las problemáticas que vivimos. Yo no, creo que si es que menos recursos tienes, tienes otras necesidades que son más urgentes y de pronto cuidar el ambiente no va a ser tu prioridad, probablemente en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si es que yo no puedo abastecer, no puedo tener una educación, no puedo tener algunas necesidades básicas quizás cuidar el ambiente no va a ser una de mis prioridades, pero creo que mucho se hace entendiendo también el grado de importancia que tienen para nosotros mismos. Entonces, creo que la alimentación saludable en muchos casos no necesita, o sea, es como hay alternativas que se pueden ir viviendo para poder cuidar nuestra salud. ahora, sí, bueno, yo diría que nosotros en temas, o sea, en temas, digamos, de infraestructura, de tener ya trenes eléctricos, de tener buses eléctricos, sé que hay muchos planes e esfuerzos para llegar a ese punto, pero hasta que lleguemos a ese punto, de pronto, hay mucho todavía de lo que nosotros podemos hacer, o sea, no es que, o sea, todavía hay mucho que podemos hacer porque nuestros impactos individuales son cumulativos, digamos, hacer un cambio puntual nosotros mismos hoy va a tener su impacto a largo plazo en nosotros mismos y los cambios que podemos motivar a otros, entonces, yo creo que sí se puede hacer mucho a pesar de no tener presupuesto, o sea, creo que sí es posible, hay cambios que, tenemos algo que es un recurso que no se acaba, que es nuestra creatividad y me parece muy chévere, por ejemplo, hace poco estábamos trabajando con una empresa que hace Courier y ellos han tenido una iniciativa de, por ejemplo, cuando hacen las entregas, digamos, en un mismo barrio, en vez de ir a cada una de las casas, lo que hacen es identificar un punto y que es como una bodega en la más cercana y dejan ahí todos los paquetes y las personas pueden ir caminando a recoger su paquete, entonces, creo que se llaman los puntos sharp, así que de paso le hago publicidad, pero lo que me gusta mucho es de que, como ven, es un cambio que viene mucho de la creatividad, las ideas y la combi o digamos la van o el moto, en vez de ir a un montón de lugares, prender, apagar, prender, apagar, esperar que le respondan, solamente va a ir a un lugar y esas personas pueden caminar a recoger su paquete, entonces, hay una, como le dije, hay muchos cambios que se pueden hacer y la creatividad yo creo que no tiene límites, que es parte de, hay metodologías que te ayudan incluso a poder dejar fluir las ideas como el design thinking, generar este espacio de creación para que las mismas empresas vean qué cambios pueden hacer y no necesariamente enfocarnos en esos cambios que son carísimos, que son, hay mucha tecnología pero de pronto están un poco más lejos de nuestras posibilidades, entonces, generar ese espacio y eso es lo que nosotros tratamos de hacer es identificar con ellos qué otras cosas, pensar un poquito más allá de la caja y decir ya qué otras cosas podemos hacer, o sea, ya sabemos que lo mejor sería hacer todo eléctrico, pero a ver qué más podríamos hacer, cómo podríamos plantear algo que genere un cambio a largo plazo y creo que eso tiene mucho que ver con la razón de ser de Magle, por ejemplo, cuando yo trabajé en la universidad en la agraria, nosotros queríamos hacer como una actividad que queríamos concientizar a todos pero sabíamos que era difícil porque no teníamos un espacio para concientizar a todos y me acuerdo que usamos el aniversario de la universidad que es un momento que congrega a todos y aprovechamos para hacer actividades de concientización y el momento más importante sino uno de los más importantes es la fiesta y decíamos, bueno, dijimos, ¿cuántos vasos se utiliza en cada fiesta? y no recuerdo el nombre exacto pero recuerdo que eran como 3.000 o 4.000 vasos que se utilizaban en cada fiesta, vasos de plástico y lo que nosotros hicimos fue hacer como unos vasos reusables que eran como que se colgaban acá de plástico duro y las personas podían tomarse ahí su chela y seguir sirviéndolo y cada uno tenía el suyo y el primer año no logramos no logramos eliminar totalmente el uso de plástico pero claramente se redujo y no solo eso sino que la gente se moría por tener su vaso se querían su vaso y algunos incluso trajeron su vaso reusable de la casa entonces yo creo que hay algo que tienen justamente las personas jóvenes todas en realidad si es que tenemos el espacio si tenemos la oportunidad las ideas fluyen yo creo que hay mucho mucho que se puede hacer sin necesidad de tener mucho presupuesto entonces yo creo que mientras mientras lo tengamos claro hagamos todo pero si es que no lo tenemos enfoquémonos en nuestros cambios individuales y veamos soluciones que podamos plantear de forma efectiva que nos muestran lo que realmente es posible me parece genial esto que plantea la creatividad como una herramienta potentísima para resolver problemas Anneli se está preguntando ¿en qué tipo de empresas o qué rubro según la experiencia de madre han encontrado más dificultad de implementar medidas como mencionaste realmente sean sostenibles y donde la empresa vea muchas gracias muchas gracias Anneli por tu pregunta bueno yo creo que cada rubro tiene sus propias particularidades hay mayor posibilidad de hacer cosas cuando hay más predisposición de las personas entonces yo creo que lo que digamos que el compromiso para nosotros es una palabra muy fuerte porque si es que las personas la alta dirección a veces está comprometida es mucho más fácil generar cambios a nivel de toda la empresa entonces yo creo que hay sectores en los que es un poco más difícil porque están un poco más estructurados porque sus procesos están muy muy estructurados entonces hacer un cambio es mucho más costoso por ejemplo en minería en energía sin embargo es posible también o sea es posible hacer cambios a nivel de de el uso de sus oficinas del consumo que tienen que tienen en sus espacios pero sí o sea yo diría que un factor muy importante es el compromiso que tengan y también qué tan motivados están con generar estos espacios de poder dar la posibilidad que las personas que trabajan con ellos también planteen sus ideas y que ellos puedan proponer entonces yo diría que de pronto las industrias que son un poco más grandes que están un poco esquematizadas es un poquito más difícil pero no es imposible porque como les decía la creatividad es un inabotable yo creo o sea hay mucho que todos tienen una actividad lo que hay que hacer lo que es nuestro rol es generar el espacio para que fluya la creatividad para escuchar todas las ideas una idea que puede parecer un poco no sé pues un poco al inicio un poco loca una vez que le vas pensando le vas dando forma puede convertirse en una idea con mucho impacto entonces la idea es poder identificar ese tipo de propuestas y hacerlas más posibles Excelente me encanta esa idea generar espacios donde pueda surgir la creatividad para poder solucionar estos problemas no sé si hay alguna otra pregunta chicos chicas de puento Evelyn que tenemos gente de Puerto Vallonado también tenemos gente de más que están acá desde Lima de Puerto Quegua están enviando salud no sé si tienen alguna otra pregunta para Evelyn si tienen alguna pregunta me ha parecido súper súper interesante todo lo que nos ha mostrado Evelyn nos ha hecho pensar reflexionar un poco de cómo nuestra salud también se puede beneficiar que cuidamos nuestro planeta que cuidamos el planeta tierra que es nuestro hogar donde vivo entonces me gustaría pedirte unas palabras finales para acabar este webinar tan interesante tenemos muchas ideas en verdad que nos has transmitido principales de desastre de la creatividad que ha entrado en grandes pasos para la creatividad y para solucionar para proponer soluciones a problemas que tengan que ver con el ambiente entonces no sé si tienes algunas palabras finales para probar este vuelo bueno antes que nada nuevamente muchas gracias por la invitación yo encantada de poder compartir con ustedes bueno creo que como idea final me gustaría compartir de que verdaderamente si existe una relación o sea no existe una relación entre nuestra salud y el ambiente existe una relación muy directa y no olvidemos que no todos estamos expuestos de la misma forma y del impacto que tenemos verdaderamente en las decisiones que tomamos es muy importante que estos temas ambientales se pongan en la mesa los discutamos y tengamos lo tengamos en mente al momento de elegir a nuestros a nuestros representantes y que no tengamos y que no y que sepamos que verdaderamente nuestro impacto por más pequeño que sea es importante o sea por más pequeño que sea este cambio que yo quiero hacer verdaderamente es importante y tener en mente como que el espacio pequeño o sea de yo como persona como me relaciono con el ambiente hacer que esa relación sea positiva sea buena sentirme bien con la relación que yo tengo con el ambiente y a la vez también ver el tema macro y ver que verdaderamente necesitamos tener estos temas como prioridad para que más personas puedan tener acceso a una salud a que puedan tener acceso a una fuente de agua limpia a un aire limpio entonces que no sea un privilegio sino más bien se convierta un beneficio para todas las personas porque eso es a lo que deberíamos apuntar y yo sé que es difícil obviamente es difícil y como les decía una vez que aparece el problema aparece otro y aparece otro y aparece otro y de pronto el problema parece irresolvible o sea ya piensas bueno ya no hay nada que hacer pero no tenemos mejor opción que seguir intentando no es lo único que nos queda seguir intentando y espero que pronto ya podamos poder tener esa sensación de que verdaderamente estoy aportando de forma positiva desde donde estoy y también ver que la salud es también o sea cuidar el ambiente también habla mucho del amor que nos tenemos a nosotros mismos porque es el aire que respiramos es el agua que bebemos y es la empatía que tenemos con las personas con las que compartimos este planeta que lindas palabras cuidar el ambiente es cuidarnos a nosotros mismos también me gusta esta idea de ver el ambiente en una relación cuidar mi relación con el ambiente analizar cuestionar como si fuera una relación interpersonal también usar la creatividad también para resolver el problema muchísimas gracias todo eso está al alcance no necesita mayor economía lo tenemos aquí todos somos creativos así que está en nuestras manos un poco este tema muchísimas gracias gracias por estar con nosotros gracias a ustedes también por estar con nosotros en el ambiente yo les comento que mañana tenemos nuestro webinar para hablar sobre hogares ecosostenibles aprende de manera fácil vamos a estar con Cecilia Martínez y la próxima semana estamos teniendo una entrevista con Carolina Navarro para hablar sobre impactos positivos en el ambiente desde tu rol profesional así que no se lo pueden perder con eso estamos terminando el mes del ambiente y ya les estamos anunciando mañana qué mes viene qué temática también tan interesante como esta para poder potenciar nuestras competencias y nuestro desarrollo personal y profesional cuídense mucho síganos en nuestras redes compartan este webinar si les ha gustado pueden volverlo a ver queda grabado nuestro canal de YouTube síganos en nuestras redes nos vemos hasta el día de mañana adiós mediante cuídense nos vemos chao chao chau 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 qu Teresa